¿Se acuerdan de León? Sí, el bocillo. Aquí está Chuleta contra el hombre del milagro. Chuleta contra Moisés Muñoz. El árbitro central a invitar. Tanta de penales. Chuleta, Orozco, Orozco, Orozco. El arqueo del milagro. El arqueo del milagro, Moisés Muñoz. ¡Ataja primero! ¡No! 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 El arqueo del milagro. Pero Corona también tiene lo suyo. Y allá va Raúl Alonso para tratar de poner en ventaja a las águilas. En esta finalísima para la historia. Raúl Alonso Jiménez contra Chubi Corona. Este es gol. Con su vuelo Jiménez. Le va a pegar Jiménez. Acá viene, se cana a la izquierda. Jiménez. Adentro Raúl Alonso Jiménez. Raúl Alonso Jiménez. De 80 mil aficionados porque deben de haber 8 o 10 mil seguidores. Es tremendo. Moisés dice, tírame a la izquierda. La falló. Se resbaló. Alejandro Castro. Y vaya el segundo José. Ese resbaló, mira. Ese resbaló, mira. Sin modo. Sin modo. Ahora se trata de los goleadores porque son penales. Y viene el máximo romper redes de la América. Chucho, Chucho, Chucho. 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 Ya se hizo. Ya se hizo. Ya está Que nada más Que la América no falle No falla No falle No sé nada No falle América no tiene que fallar Todo bien Bien tirado La parte interna colocando pegadito al palo Golazo de Rogerio Chávez Golazo de alfombra roja y caravanas ¿Ves? En América fue tercera metida a los dos Cruzazo falló los dos en tres lleva uno El último va a ser el portero Este guaraní Que tiene la oportunidad de ser en tercero Y acercado a América A lo que sería su título 11 Estamos muchísimo buenos Recuerdo Cautemo Le mando un abrazo al Temo Que estará bien de este partido Vienes Bandito Gol Ya se acabó Se acabó Como siquiera Lo falla se acabó Lo falla se acabó Gerardo Flores Será El arquero del milagro El arquero del milagro Moisés Contra el 15 de la máquina Gerardo Del apellido En la historia de la máquina Gerardo Flores Flores contra el arquero del milagro Cruz azul contra América Tiro Ahí está vivo El portero Nayun Nayun es bueno ¿Layun? ¿Todo será culpa de Nayun? Le pregunto Cuando me metí en el canal Que me estaba tan nervioso Y concentrado Me escuchaba los gritos Que me hubiera Sí 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 Se acabó Se acabó Se acabó Ahí está el Este El Azcárraga Este Águilas En un partido Dramático Histórico De locos De Horates Este El 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 Llorando, Moisés. ¿Te acuerdas cuando me decías a qué te habías quedado allá de los morales? Hoy lo tienes, claro. Le agradezco a Dios que me haya dejado vivir esto. Realmente estoy... no tengo palabras. De verdad, gracias Dios mío por esto. ¿Qué es? Es una manera de que me has pasado. La forma más dramática no podía suceder de cómo conseguir un campeonato a Moisés. ¿De dónde? Este equipo, este equipo y esta institución ha basado su historia en grandes hazañas. Y al día de hoy es una más hazaña. ¿A quién se lo dedicas esto? A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a toda la afición americanista, a todos los que creen en este equipo. Gracias, Moisés. ¿Qué es lo que se va a platicar con el hombre del destino? Con el hombre que hoy está viviendo una noche increíble. Y lo que es la vida, Miguel Ayun, hoy le das con un penalti, un título en América. ¿A qué te sabe después de todo?